Hola que tal amigos como están yo soy Gary González bienvenidos nuevamente a mi canal como pudieron ver en el título de este vídeo hoy les voy a estar platicando de mis productos favoritos y los productos que voy a descartar completamente de mi rutina de limpieza facial no les voy a mostrar de todos los pasos que sigo normalmente para mi cuidado facial porque hay productos que los he estado utilizando regularmente y no he querido alternarlos con otros productos para realmente probarlos darles mi recomendación un poco más adelante y hablarles un poco más de los resultados y beneficios que yo he obtenido con estos productos en particular me refiero a los productos de limpieza facial a los que he estado utilizando como jabones espumas o geles para limpiarme la cara para los que han visto mis vídeos anteriores se han dado cuenta que la marca que he estado utilizando para limpiar mi cara es Bioderma y CeraVe últimamente más me he inclinado por CeraVe pues estoy fascinado con los resultados de este producto pero pues quiero terminarme por completo los botecitos que compré compré de las dos versiones que ellos tienen la que es para piel normal a grasa y la que es para piel seca en este vídeo vamos a descartar los limpiadores y solamente nos vamos a enfocar a productos que he estado probando y que los he podido comparar unos con otros y por ahí un bonus de unos productos que voy a sacar completamente de mi rutina porque no me funcionaron, no obtuve los resultados que quise y pues para mí va a ser un ya no los vuelvo a comprar por el primer producto que vamos a empezar el día de hoy va a ser por los geles hidratantes de los geles hidratantes yo estuve utilizando dos líneas de productos, dos distintas marcas que son productos muy similares, los puedes encontrar en farmacia pero pues me han dado resultados diferentes estuve comparando estos dos geles este es el de Pons de la línea Fruit Hydra Fresh esta línea no tiene mucho en el mercado como pueden ver pues si lo tengo bastante utilizado el producto que he estado comparando con este es este de Nutrogena también muy conocido, muy famoso, del gusto de muchos y ahora entiendo el por qué la verdad es que a nivel precio podríamos decir que este cuesta alrededor de 120 pesos y este te va a costar a lo mejor el doble o un poquito más del doble pero este producto la verdad se siente súper bien en la piel es ligero, te le hidrata, no se siente pesado la textura pues muy seguramente ustedes ya la conozcan porque es un producto que hace mucho tiempo está en el mercado cumple lo que promete lo puedes conseguir muy fácilmente en la farmacia o en el supermercado a diferencia de este, lo que yo pude notar con el de Pons pues es un gel muy superficial no hace tanto por tu piel y a mí en particular no sé si sea por algún tipo de extracto que tenga aquí de las frutas o alguna sustancia o la fragancia que tiene me provocó irritación me provocó un poquito de textura en la piel y por eso lo estoy descartando de mi rutina entonces mi favorito del mes en geles hidratantes gana el de nitrógena el hidrabust he probado esta presentación y he probado también el que es el stick esos dos me han gustado ahorita estoy utilizando más este y el producto que vamos a descartar como gel hidratante es el de Pons Hydra Fresh no sé si a ustedes les haya funcionado este producto o no cuéntenmelo en la cajita de comentarios pero para mí es un no lo vuelvo a comprar el segundo producto que estuve probando de hecho aquí yo mismo me voy a contradecir porque hace unos videos yo les estuve haciendo una recomendación de una crema que estaba utilizando y que me estaba funcionando es de la crema Nivea esta yo la estuve probando por bastante tiempo la estaba utilizando yo le agregaba unas cápsulas de vitamina E pero después de que hice ese video y la estuve utilizando no sé si se alcanza a notar en cámara pero ahí se ve donde sí la estaba utilizando no la utilizaba de diario yo la utilizaba a la semana como unas 3-4 veces porque es una crema muy pesada que sí te puede sacar granitos pero después al buscar unos otros productos que estuvieron un poquito más ligeros me topé con esta crema hidratante de la marca CeraVe por lo mismo que me gustó muchísimo el limpiador de CeraVe quise probar esta crema de CeraVe esta me gustó que no tiene perfume o sea es libre de perfume esta es para piel seca o muy seca que no es mi caso yo tengo la piel un poco mixta pero yo la utilizo por las noches entonces sustituí la crema de Nivea por esta de CeraVe y la verdad es que se nota la diferencia bastante o sea se nota la diferencia muchísimo en la manera en que trabajan los productos obviamente el producto este Nivea aún y cuando le agregué las capsulitas de vitamina E pues es muy económico es muy accesible yo esta la voy a estar utilizando pero para otra parte de mi piel que no necesariamente es en mi cara la voy a utilizar en los codos para hidratar esta parte de los codos o en las rodillas o zonas donde se deshidrata mucho la piel o se seca mucho la piel no la voy a desperdiciar no la voy a tirar no es que no me guste sino que simplemente para la cara ya se me hizo muy pesada y no me dio los mismos resultados que esta de CeraVe pues si esta de Ensa es una crema de Ensa pero al momento de que pues no tiene perfume no tiene tiene ceramidas esenciales y tiene ácido hialurónico aporta muchísimo más a nuestra piel que una simple crema como es esta de Nivea aún cuando le puse la vitamina E mi favorito del mes en cremas hidratantes es esta de CeraVe esta es la que voy a seguir utilizando por una larga temporada y la que voy a descartar no la voy a desperdiciar pero ya no la voy a utilizar en el rostro que es esta de Nivea que es la vitamina E que yo preparé entonces si ya la prepararon utilicenla mejor en sus codos en sus rodillas o en su piel más secana son las de su piel donde esté más seca ok entonces ya hablamos de la hidratación de la cara tanto de geles hidratantes como de cremas humectantes ahora me voy a pasar a los ojos el contorno de ojos para mí ha sido un parteaguas ahora que me empecé a cuidar la piel y que empecé a ser más consciente que me tenía que cuidar de esa área también y empecé a utilizar o a buscar algún producto que pudiera ayudarme pues con mi principal problema que podría ser el ojo cansado un poquito de textura sobre todo en la parte baja de los ojos y una nadita de ojeras la verdad es que yo nunca he tenido problemas de ojeras se pueden dar cuenta es muy muy ligero mi problema de ojeras y nunca me he sentido incómodo con mis ojeras entonces para mí pues no era muy importante el estarme cuidando tanto esa área pero ya que empecé a utilizar productos para el cuidado de los ojos el contorno de ojos en realidad es o sea son una maravilla no los voy a volver a dejar jamás creo que es un básico ahora también para mí del cuidado facial y para eso probé no uno ni dos sino tres productos son tres productos muy diferentes unos de otros tanto a nivel precio como a nivel qué es lo que hacen el primero que me compré pues también pensando en no gastar tanto no tener tanto recurso en un contorno de ojos fue este de Revitalift este es de la línea Laser X3 este producto pues lo que te promete pues es como tal hacer una hidratación y darle una mejor apariencia al contorno de tus ojos la verdad este yo lo empecé a utilizar no sé si se alcance a ver que está como aquí a la mitad se alcanza a notar ahí una línea divisoria pues ya no lo seguí utilizando este el precio es muy accesible lo encuentras lo encuentras en farmacias o lo encuentras también en el súper no recuerdo exactamente el precio pero es accesible pero después de este me pasé con una de mis marcas que están haciendo favoritas para el cuidado de la piel que nos dan muy buenos resultados es este de Cerave este de Cerave es el Eye Repair Cream y bueno este también tiene ceramidas y ácido hialurónico como la crema son hermanitos pero este es para la cara este es para los ojos y así como la crema este ha sido una maravilla lo que yo noté con este con este contorno de ojos es que si le daba si le daba una hidratación al contorno de ojos si mejoraba el tema del el cansancio que se notaba en los ojos pero me quedaba corto en algunos otros factores que yo quería apoyar a la textura sobre todo en la parte aquí de abajo de los ojos y apoyar un poquito al tema de las ojeras que como les digo no estaba yo completamente incómodo pero pues si se puede mejorar vamos a hacerlo y de ahí me pasé a este otro este de la Roche Posay es una maravilla este contorno de ojos que es el Pigment Lab es lo mejor que yo he encontrado para el contorno de ojos digo no he probado tantos pero hasta el momento ha sido lo mejor este lo compré en Sunburns este si tiene un precio muchísimo más elevado no sé por darles un ejemplo si este te cuesta 190, 200 pesos este te cuesta alrededor de 250, 300 y este te cuesta 600 pesos más o menos pero la verdad vale muchísimo la pena este es mi favorito es el que estoy utilizando mejoró muchísimo la textura de aquí en la parte baja de mis ojos sobre todo porque se hacen como acumulaciones y se ven como pequeños granitos que no son que no son espinillitas que no son abscesos como tal pero si se notan si se notan en la parte baja de los ojos y la verdad yo me quería tratar mucho esa textura y este ha sido el que me ha dado los mejores resultados la verdad se los recomiendo vale la pena invertir en un buen contorno de ojos para mí este es mi favorito este de CeraVe también lo utilizo lo que hago a veces es que los alterno uno lo utilizo en la mañana y otro en la noche y así me voy con uno y otro porque ambos me han gustado los resultados y este la verdad me quedó corto era una hidratación muy sutil muy sencilla no me aportó muchísimo digo ahí lo tengo a la mitad muy seguramente no lo voy a no lo voy a tirar este producto lo voy a seguir utilizando para acabármelo para acabar con el producto y no desperdiciar recuerden que siempre hay que cuidar nuestro presupuesto y en los productos que invertimos pero definitivamente este producto yo no lo voy a comprar no me aportó muchísimo estos dos yo creo que sí ambos me los voy a volver a sortir en cuanto se me terminen o bueno seguiré probando algunas otras marcas para ver qué tal con el contorno de ojos pero hasta ahorita si me pudiera quedar solo con uno me quedaría con este de la Roche Posay de la línea Pigmentlar la verdad es una joya tienen que probarlo y bueno pasando el contorno de ojos ahora nos vamos a los labios en los labios tengo todo un tema la verdad es que ahorita yo creo que mi principal tema con mi piel son los labios los labios siempre se me viven partiendo siempre se me ven textura se me ven deshidratados y por más que los hidrato con los productos que les voy a enseñar no consigo que sea duradero o sea me pongo el producto y si en el momento se hidratan y si un par de horas duran bien pero en cuanto tomé agua o empecé a comer o así y si no lo retoqué ya otra vez empieza la recicladad otra vez empieza la textura lo mismo que me pasa o me pasaba con los ojos que había como un poco de textura siento un poco de textura en la parte inferior del labio ligeros como puntitos o como como granitos que no necesariamente como les digo no son espinillas ni son abscesos simplemente son como puntitos de textura es lo que tengo ahorita el problema de mis labios mi dermatólogo me recomendó un producto que no he podido encontrar ha sido un poco complicado luego les voy a decir bien ya que lo encuentre el producto cuál es y el nombre y cuánto me costó y dónde lo conseguí mi dermatólogo me dice que con ese me voy a olvidar supongo yo que va a ser algo como el que les enseñé el contorno de ojos que me va a ayudar muchísimo pero bueno por lo pronto he estado utilizando estos dos productos que son hidratantes este de la marca Carmex que es un protector labial hidratante y este de la marca Fresh Sugar Lip Caramel que el Lip Caramel es el sabor bueno hidratante también para los labios la verdad el que más utilizo es este Carmex es hidratante ya que se lo termino huele huele bien se siente bien en la piel se siente bien en los labios y lo que me gusta de este producto es que pues te da una hidratación muy rápida y pues bueno hasta ahorita es el que mayormente me ha servido para tener mis labios hidratados pero eso sí lo tengo que estar retocando constantemente este de la marca Fresh la verdad es que está delicioso o sea el producto se siente es como una mantequilla en los labios se siente bastante bien también de casa me lo termino si los utilizo los dos pero pues la verdad es que ninguno de los dos me ha ayudado con ese problema que tengo yo en los labios de hidratación no sé si alcanza a ver pero se ven bastante resecos quizás estoy utilizando el producto equivocado los productos equivocados no quiero decir que creo que estas líneas de productos son malos la verdad es que creo que los voy a seguir utilizando los voy a resurtir en cuanto se me termine a lo mejor de este de la marca Fresh voy a utilizar o a comprar otro sabor pero pues no me han servido del todo para ese problema de los labios entonces les voy a dejar pendiente un video hablándoles de un protector labial que me haya funcionado bien por lo pronto estos pues están bien pero pues puede haber productos mejores creo que si puedo encontrar algo mejor pues me quedo de tarea y luego les platico bien cual fue el producto que me ayudó con los labios y de bonus productos que estuve probando les hice video de estos productos y que definitivamente no los voy a volver a comprar definitivamente para mi fue una pérdida de dinero no me gustaron no me gustó como funcionaron son dos el primero de ellos es este de la marca Peter Thomas que este producto es un es un tensador de la piel lo que promete este producto es que te tensa la piel y te va a difuminar las pequeñas arrugas o líneas de expresión que tenemos en la piel si lo hace si cumple con esa promesa pero es muy complejo aplicarlo si te pasas tantito de la cantidad que debes de ponerte del producto se empiezan a hacer mapas se empieza a formar costra alrededor de la piel se hace una textura muy desagradable y bueno también algo que no me gustó es que no dura tanto o sea si esto te lo quieres poner como para no sé un evento de unas dos horas quizá te pueda servir pero en cuanto empieces a sudar o empieces a generar un poquito de oleosidad en tu piel este producto va a dejar de funcionar y al contrario te va a dejar una textura alrededor de la piel que no queremos o sea se van a notar los rollitos se van a notar los mapas y pues aunque utilices poquito la verdad no no me convenció este la verdad si está un poquito más caro está alrededor de los mil mil doscientos pesos este producto yo lo compré en Sephora aunque la línea de Peter Thomas tiene muy buenos productos este en particular no me gustó no voy a esperar a que salga una nueva versión que ya no que ya no provoque eso en la piel para ver si la vuelvo a comprar por lo pronto pues bueno la verdad es que lo he utilizado muy poco yo creo que de todo este tarro yo creo que lo he utilizado como hasta por aquí no lo he utilizado tanto pero pues siempre han sido malas experiencias intenté de todo ponerme muy poquito ponerlo con brocha ponerlo con los dedos ponerlo con una beauty blender intenté de todo y no logré que funcionara bien este producto pues este es un definitivamente que no lo voy a comprar y el último producto que les voy a platicar es un serum este serum es de la marca Bailando Juntos de Yuya este serum la verdad lo que no me gustó del producto es la presentación es muy bonito por fuera y te promete una piel luminosa como es este que está aquí pero no me gustó ni el gotero no me gustó que es muy difícil sacar producto por ejemplo ahí lo voy a intentar rellenar le estoy dando constantemente y no pasa nada ahí se ve como que tiene algo que es como cuando checas el aceite ahí se ve donde está embarradito que es lo que debe de tener de producto este gotero pero por más que le hago tienes que darle constantemente darle muchas veces para lograr sacar algo de producto y sale muy poquito y la verdad les soy honesto no se ve pero si tiene o sea si tiene producto y se batalla muchísimo para sacarlo y otra cosa que tampoco me gustó es el aroma huele mucho el perfume huele huele raro no es cómodo aunque el aroma se va muy rápido al momento de que te lo pones y es como de que que me estoy poniendo o sea que que sustencia tiene que huele tan feo huele a químico huele raro y les digo el gotero está horrible no me gustó nada es muy difícil sacar producto por más que lo intento lo intento lo intento lo intento es como muy complicado entonces este producto definitivamente no lo voy a volver a utilizar aunque hay otros productos de Yuya muy buenos yo creo que para lo que es Skincare pues todavía le falta crecer bastante la marca entonces vamos a esperarnos a que saquen una nueva línea de productos de Skincare para volverlos a probar pero este definitivamente no lo compro y bueno chicas y chicos eso es todo por el video del día de hoy fueron mis favoritos y no favoritos del mes les debo otros favoritos tanto para los labios como para lavarnos la piel los limpiadores también me falta platicarles de agua micelares de muchos productos que vamos a estar probando en este canal entonces pues bueno recuerden que si les gustan este tipo de videos si les gusta que les platique de estos productos si les gusta que pruebe este tipo de productos y les diga si me gustaron no me gustaron funcionan no funcionan cumplen lo que prometen no vale la pena comprarlos o no pues sigan en mi canal denle like por favor a este video y si pueden compartirlo para que yo me pueda dar a conocer en la comunidad de la belleza y del cuidado de la piel y bueno eso es todo nos vemos en el siguiente video bye 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 ¡Suscríbete!